Ganó River, luego Sergio Verti, le mando un abrazo a Bruja ¡Te ve! ¡Gol! Muy bien pateado por... Va a ese lugar ¡Tira Montiel! ¡Montiel! ¡Gol! El partido está 1-1 No tiene patrón, yo creo que no había pateado así Montiel ¡Villa! ¡Gol! Con suspenso ¡Anchineri! ¡Tapó el arquero! Muy buena atajada, el remate venía fuerte, alto Con la... ¡Macadona! La picó y tapó el arquero Además no la pica bien No la pica bien y ya la ejecución es más importante que... ¡Álvarez! ¡Álvarez! ¡Gol! Acierto en la definición Izquierdos ¡Izquierdos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tapa Rossi, señoras y señores! Anuncia mucho Ni la violencia Ni la... Hasta ahora Rossi, la gran figura en los penales Poca para liquidar Contra Díaz Bufarini ¡Bufarini! ¡Gol! 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 Gracias.